Convertirse en Madre Y tener así el privilegio de guiar por senda de bien a un hijo Son palabras sencillas, pero con un gran significado Conformada con dos letras y dos sílabas Que encierran toda una historia de amor Entre dos seres que se amarán en la tierra y más allá de la eternidad Hoy rendimos honor a las madres, pero en especial a las madres en botas Aquellas mujeres de uniforme que también han decidido servir a la patria Y de esta manera tener un rol más preponderante Sí, esa mujer que deja a sus pequeños en casa Sí, esa que guarda sus lágrimas, agarra su mochila y cumple la misión Sí, esa que utiliza su mano para hacer un saludo militar Esa mujer que con orgullo porta ese uniforme Que la hace sobresalir y que hace de ella una mujer sin igual Esa que en sus noches de guardia tiene dividido su corazón Pues tiene la misión de proteger y está consciente de su gran responsabilidad Pero a la vez su mente y corazón viajan hasta una casa En un lugar en donde hay un pequeño o pequeña Que está en pijama, listo para descansar Y ella cierra sus ojos y con voz suave desde el fondo de su corazón dice Hijito, es hora de dormir ¿Y por qué rendimos honor a las madres de uniforme? Porque merecen nuestra admiración y respeto Porque mientras muchas pasan horas y días Al lado de sus pequeños Ellas convierten esas pocas horas en días Esos minutos en horas Y esos segundos en minutos Dando a sus hijos lo mejor de ellas Esa que espera ansiosa la franquicia Para estar con sus hijos Esa que convierte la unidad militar en el lugar más bello Con la visita de su pequeño ángel Al cual recibe con una sonrisa y un fuerte abrazo No cabe duda que nuestro Creador es perfecto Y ha dado esa tarea a mujeres especiales Con un don de servicio y con un profundo amor a su nación Es por ello que rendimos tributo a estas mujeres de uniforme Adinugadas y con mentiras Madres en botas Heidi Cárdenas En cámaras de Víctor Julián Pineda Edición José Luis Medina Dijo Dios allá arriba Y te hizo a ti mujer Convertir el amor en vida En cámaras de Víctor Julián Pineda